hola qué tal amigos les saluda las chiquis aquí desde la ciudad de los vientos y adivinen a qué bando no nos trajimos hoy a banda la empresa oiga que sí como estamos a todo mi gente por acá felicidades y por empezar este bonito sueño del podcast aquí de mi amiga la chiquis somos la empresa sinaloense de maestran sinaloa para todos ustedes aquí tengo a mi derecha a mi compañero omar tú eres el trompetas ah perdón él es el cachorro amigos hay disculpa una disculpa al trompetas y acá nuestro amigo nuestro amigo el tímido nuestro amigo tony tony bravo ah perdón johnny es johnny tony me equivoqué amigo del qué el clarinete híjole ya empezamos mal amigos hola buenas noches me llamo juan toco la tambora al tamborero hola buenas noches días tardes depende que ahora vean el pues este podcast mi nombre es gustavo y yo soy integrante de banda empresarial oense y toco el clarinete a ver este toca el clarinete y aquel también o los clarinetistas amigos oye oye el ex bueno aquí ya entrando en confianza y cuánto tiempo tienes ya con esta banda y qué te dio por comenzar la banda pues ya ahorita ya vamos a cumplir el añito gracias a dios y obviamente si gracias estamos pensando ver obviamente el aniversario donde donde empezamos el debut fue en el vallarta y con mi compa ricky gracias por ese apoyo incondicional la neta la neta de la poca gente que de verdad son humilde esa es tu madre el ricky entonces este pues siempre siempre la inquietud de tener tu propia banda haciendo algo diferente no yo pienso que que ese es el sueño de muchos aunque a veces hay elementos que no lo no lo dicen o no lo o no lo saben este o caen en la rutina si uno lo quieren expresar a su manager o su líder de su banda entonces yo dije no pues o sea yo sé que si se puede y gracias a dios pues la vida a dios quien haya sido me puso a cada uno de mis compañeros en el camino y estamos logrando muchas cosas la verdad sorprendentes porque apenas llevamos de hecho vamos formada formada la banda tenemos 11 meses pero trabajando ya son vamos a hacer 10 meses entonces me sorprendes porque la verdad la banda está buena la banda es un bandonon o sea yo la he visto bastantes veces que fue donde te conocí porque cuando dije ah que pinche banda está chingona si si gracias pues es que como te digo no a veces este más allá de de imitar o de o de competir nosotros estamos compartiendo música estamos haciendo creando música aquí con mi director joni este cachorro todos todos son parte fundamental ahorita los muchachos pues ellos se quedaron practicando ya que tenemos mañana bastante trabajo y este vamos a estar ahí también en el aniversario de nuestros compas de la banda potrillos nos hicieron una invitación pero tenemos detallitos que no vamos a asistir como a todo sería súper verdad pero este sí es el la potrío dice que ya tiene 30 años entonces híjole amigo y rifada si eso se sumen chingones este hoy es este bueno al final y al cabo la banda siempre va a ser una familia cuántos integrante integrantes son oiga pues somos somos 17 somos tres voces y y ahorita nuestro staff que anda por allá en méxico también ángel mi compa arriba guerrero mi compa comparito pero ya estamos este a lo mejor puede que regreso vamos a agarrar a alguien más ya que porque ahorita la verdad estamos así la banda está así en el sentido de que nos están trayendo propuestas para méxico hablamos hace un rato de los premios de la calle no o de la radio de la radio de la radio de la radio a nosotros se invitaron a los premios de la calle entonces este señor ricardo vadilla nos mandó una invitación de rm music y la neta nos nos sentimos halagados ya ves que nos miramos en las vegas y todo eso de hecho allá de casualidad nos encontramos ahí que fue en el aeropuerto te hablé o me hablaste no sé que estuvo ahí tú me hablaste así que vi ahí sentadillo y dije tiene que ir a las vegas pero qué hacen de aquel en el otro gate le digo oye amigo no se equivocaron de gate Simón, Simón dice no es que allá no cabíamos no había sillas y ya vamos a ir a subir en otro avión y lleguen a Nueva York ándale no, 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 estábamos ahí, ahí nos encontrábamos, nos conocimos y pues de ahí salieron muchas cosas este mes no pudimos ir, no pude ir a lo personal porque mi director se fue para México otro de mis músicos también se fue para California pero agradece Dios la banda está completa, tenemos gente que quiere entrar y trabajar con nosotros y tenemos la ida a Canadá también que ahorita la ¿no es cierto? sí, la pospusimos por una semana ya que la verdad el evento donde íbamos a ir están buitres de Culiacán con banda y no podíamos competir con ellos honestamente en el sentido por el nombre pero lo malo pues pusimos una semanita más, pero vamos a ir, entonces son cosas que estamos haciendo y esa es la diferencia de que a mí me motivó mucho cuando vi la energía de mis compañeros y las ganas yo dije yo no los voy a defraudar, yo no voy a ser ese líder que se va a sentar nomás ahí a tenerlos ahí no, 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 yo los voy a mover y gracias a Dios créeme que Jalen no nos ha faltado o sea sí, la verdad sí los he visto que andan duros por ahí trabajando y dices que la energía, pero oye parece que los regañaste antes de meterlos aquí o qué no, no, no a ver amigo, ¿te regañó? a ver, dime la verdad es que cachorro, cachorro es el más tímido, pero ya agarrando confianza, olvídate no, Tony Bravo es el tímido sí, sí, él es sí, a ver, a ver a la gente de Estados Unidos sí, sí, arriba los United States of America, oiga oye, ¿y de qué parte son? todos son de donde mismo, Sinaloa o tanto repartidos sí, somos de diferente parte mi compañero, ¿de dónde eres Johnny? yo soy, este, de un pueblo llamado San Pablo Huila, ubicado en Oaxaca arriba Oaxaca arriba Oaxaca, oiga yo soy de Iguala Guerrero ah, un guerrerense aquí Morelos y Sonora, y allá me compas Juanito ah, a mí no me brinquen, arriba Zacatecas, oiga los que no se rajan yo de Durango ah, duranguense y yo de un pueblito que se llama Mezcaltepec, Guerrero Mezcaltepec, ¿y son bien mezcaleros o no? ay, leve porque hasta el nombre tiene, oiga no, sí no, no traigo hoy ah, o sea que trae su mezcalito cuando mandan sus presentaciones ah, ¿ves? ¿y cuántas veces me los he encontrado y me han ofrecido un mezcal? no pues es que te nos pasas desapercibida, chiquis pero no, mira, aquí ya estamos ay, eso me ofendió oígame, no pero nos pasa desapercibida la chiquis pero no, mira, aquí estamos con mi vida ella anda como Chapulín brincando eh, Alex, Alex y el Alex hace como la fingición no, no órale o lo verás cuando te haga la entrevista no ¿les digo lo que pasó en Las Vegas? ¿cómo? no, no, no que agarró un taxi pa' un lado y lo mandaron pa'l otro y yo andaba ya, por favor, no es que me no me y me andaba buscando la tarjeta está de Klein y yo andaba como ríos o sea, de ándele 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 ahí se tuvo que poner a cantar con la bandilla así pa' que le eche en el bulevar como para ajustar palú con José Torres ey, acá como nuestro amigo Johnny no se crean no se crean nomás para hacerlo reír oiga sí, sí, no, no pues lo que pasa es que no, no en seriedad sí tenemos pero no, nos gusta relajo arriba del escenario derramamos energía y pues ahí están los videos no, gracias a Dios ahorita estamos vamos a sacar un video también créeme que yo creo que es el video un poquito el más largo que hemos hemos grabado pero porque no ocurrió o qué es no, es una canción romántica muy bonita se llama 20 mil heridas es un cover de un compositor de Guadalajara la verdad, muy bonita la canción y le hicimos debido a la o sea no lo podíamos hacer el tema está aquí porque está hermosísimo y no lo podemos hacer un video que está aquí le hicimos un video pero cuando dijiste heridas yo me acordé de la de cuisillos miles dije a estos andan con todo 19 mil si se lo chingo a ver que te tiene un pedacito o no se vale bueno la canción la conocen el video no a ver que cante a ver charolero vamos a montar la partecita la partecita este donde la tercerita vamos a montar un pedacito a ver chiquito a una dice y ahora que quiero olvidarte mi corazón llorando está tú le enseñaste a no querer a nadie más y ahora que me voy a olvidarte mi corazón llorando está hoy quiero odiarte y solo puedo amarte más 20 mil heridas es así me dio en la madre amigo este hoy no traes mezcal no traes tú 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 mujeres codos ay no que codos ni un tequilito ah Ricky 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 amigo un chac un chacito pero bueno vamos a cambiar de tema oye que tienen algún premio ahora pronto o tengo que mover mis influencias para llevar un melos para Miami no 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 mira fíjate que te comentaba hace rato de los premios de la calle y son en Los Ángeles esos no en Los Ángeles pero hay una hay una edición creo que Guadalajara no he leído bien la convocatoria en Guadalajara sí hasta México en México sí por qué porque pues la banda honestamente la banda la pensamos llevar a México posteriormente el año que viene y yo eso yo lo platiqué lo platiqué con el señor bueno me dio solamente tres minutos pero yo en tres minutos yo le expresé lo que yo quería entonces su secretaria nos dijo que podíamos ir los que podemos viajar y hacer actos de presencia pero ocupamos más música por eso ahorita vienen 12 temas 12 temas por eso andan trabajando pero duro y sin censuro oiga sí, así es ya no van a los nightclubs en la noche o sea, la pasan practicando ahí con los teiboleros no, claro ah, no, teiboleros ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? no, yo dije lo de la banda no, es que solo es el experto ¿cómo se llama? ¿teiboleros? no, te eso, ¿qué le haces? ¿qué haces? ¿yo? ¿qué eres? ¿a qué te dedico? ¿qué es lo que tocas? ¿qué instrumento tocas? trompeta ah, entonces ¿y él? clarinete y tú zambola ¿entonces quién es el teibolero? el teibolero tenemos uno ¿cómo se llama? ¿tambolero? no no, tarolero ah, esa madre tarolero es el compa David le mandamos saludotes también al avestruz a mi compa Daera a la gente de Puebla a los otros músicos a los compañeros que no pudieron venir a los otros ¿cuántos somos aquí? dos, cuatro, cinco a los otros doce, oiga y humildemente a los otros doce dije, ¿dónde me los meto acá, oiga? oye amigo este ¿y cuál es el más chiquito de la banda? pues ahorita ahorita sí no falta dieguito falta dieguito luego se acomodan ustedes 19 ay, mi hijo un baby a él sí le hace lo que le hicieron a Johnny en las vegas entonces ya está bien vivido habla nomás contigo Alex ¿o qué? no, no, no lo estás mal entrenando mal padre es que somos de Melrose somos de Melrose somos bien vagos y piratas oigan piratas de Melrose esa gente de Melrose ya tiene un apodo puro pirata por allá puro piratón allá oye, pero ¿por qué piratas? pues es que nos andan navegando sí, sí, sí andamos navegando para acá y para allá y somos vagos pues de aquí para allá y en el desmadre oye, y acá Johnny Bravo ¿cuántos años tiene? Johnny es más intelectual yo tengo 22 el otro mes cumplo 23 ¿y cómo es posible que un niño de 19 años? cada quien tiene sus experiencias es que les digo y les dije cuídense de los serios cuídense de los serios yo de lengua me como un taco eso sí, eso sí yo sé que tiene ahí su ocultación sí su secretito su guardadito su secretation su guardadito o guardadote dice oye, ¿y tú cuántos años tienes, amigo? yo 26 ¿26? a ver, ahí te ves 26 ¿soltero, casado o divorciado? no, tengo novia ay, 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 ay ¿a poco sí? sí ¿y por qué estás nervioso? no ¿y tú, amigo? yo tengo 24 ay, aquel se ve bien vivido luego, luego se le ve además de que se parece al Alex mira, no huya estamos hablando no, no, no huyo todo bien ¿tienes novia, sí o no? sí, yo tengo novia ¿a poco? ¿y cuántos años tiene tu novia? ella tiene 22 ay, mándale saludos saludos a mi novia hasta Guerrero ¡oh, hasta allá! sí ay, mi jamor de lejos saludos hasta Guerrero ¿cuántos? como miles de kilómetros y de horas no, ella sabe qué rollo ay, mija, músico no te creas no te creas no me queme no me queme no, a ti no a todos aquí 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 no hay favoritos amigo a ver, ahí te va oye, oye amigo ¿y por qué te pone nervioso? yo se puso nervioso amiga, llámale el ratito cada salida de presentación llámale es más, antes de subirse llámale es más, ponte bien tóxica no les des idea sí, sí ay, nada de mensajitos tú llámale en videocámara amiga no más no, entonces sí estamos en una canción así chiquis la más tóxica la más tóxica de todas típico no, esa es otra ah, yo conocí el compositor de esas canciones en Las Vegas mira, qué chingón saluda ya con ellos saludos oye, por cierto por cierto y aquí este hay contactos por ahí en Los Ángeles y también hay contactos en precisamente en Guadalajara puedo darte un contacto por allá a ver si pueden trabajar tu música ya tengo ya mis aquí donde bebé nomás la cara tengo amigos no, yo sé chiquis no, no digas eso no, yo creo yo creo yo creo mucho yo creo mucho en ti porque lo lo puedo percibir una persona que siempre está ahí picando la piedra tarde que temprano le llega sin alburre no, no, no no, no entonces no me vaya a dar el quemón por ahí como crees como crees no, uno uno conoce gente y todo pero claro que sí te lo agradecería bastante ya que te digo yo pensaba ir en la primera semana de noviembre pero pospusimos el viaje a Canadá por causas otra vez de logística me faltan algunos músicos y la verdad no sale muy caro los que nos iban a hacer el favor de México en México y muchos de mis músicos se van a México también entonces si vamos a parar tal vez diciembre y enero o al revés enero y diciembre pero vamos a seguir trabajando pero ya ahorita nuestro enfoque está en México entonces sí te lo agradecería bastante si tienes algún conecte bueno sí, sí tengo conectes este nomás que ahí arruinando el momento sí me hiciste bolitas un poquito ¿por qué? porque dice que en diciembre y enero pero no que al revés en enero porque digo que en diciembre no sé no sé ni cómo me confundí un poquito porque digo que no sé si paramos la banda en diciembre o la paramos en enero ah ya te entendí a eso me refería yo pensaba la paramos en diciembre y la paramos en enero que son los días más fríos no, no, no sin albur para que no empiecen porque son bien sucios los de las bandas oiga ya los conozco traemos todo bien parado siempre yes y por qué y por qué que te sabe o por qué dijo eso no, porque es que así son mis músicos así ¿el Johnny Bravo? Johnny Bravo también Johnny Man yo lo voy brincando como los Juanitos en el escenario y digo ay, ajá ay, ajá si es bien serio y si te saluda o no te saluda no, no ni tú digo como no se pone bien fresa la Alex ay, 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 ay como todo un afán y vengo y digo ahorita le voy a hacer un alborotadero no, no, no dentro con mi kilo y toma ahora le avienten les invito una cerveza cada quien te lo vendo que te pate salvando y ahorita yo mi chico vaciadero de chelas ustedes vacíenlas yo se las pago eso no, no se crean puro pedo él ve que es puro pedo nada, si nos vemos y nos saludamos ahí tuvimos en la michelada que ventazos se aventaron tuvo perrísimo perrísimo mi respeto a toda la organización y todas las bandas que subieron arriba todas se la rifaron bonito así es bueno amigos oye, ¿tienes algo que agregar para que les digas tus redes sociales donde te sigan para que te contraten y para que te busquen tu música en YouTube? claro que sí miren les vamos a encargar bastante bastante nuestra página de Instagram está un poquito lenta pero estamos ahorita ya ya la estamos levantando estamos en todas las redes sociales como banda empresa sinaloense oficial y también en las plataformas digitales así que ahorita ya nuestra discografía está subiendo de verdad de manera muy muy bonita este el playlist está creciendo y gracias a Dios pues este porque a la gente le está gustando la verdad que no, no yo afirmo yo sí soy bien sincera su música está muy buena a mí sí me gusta yo sí bailo en el bote cuando eh porque grabamos una canción un cover de un compás allá de Culiacán mira una partecita dice es hermosa de la cabeza a los pies no es ciego ni presunción solo digo lo que es si antes era el sexo débil ya no es de carácter por las buenas es mujer por las malas ya la han visto se convierte en no sé qué así déjenlo para que ah sí no sí sí acertado concuerdo con él sí es verdad joven sí sí no y lo que sigue está más bravo pero ahorita no lo vamos a subir porque te digo estamos estamos grabando y metidos en el estudio produciendo escribiendo y haciendo cosas para entrar al año con todo el power sí sí échenle muchas ganas la verdad la verdad ya que vayas a otro lugar es eso de Canadá y todo eso eso ya habla mucho y no es tan solo tan solo el tiempo que llevas con tu banda y cómo la manejas y cómo están en el escenario ahí aparece una banda de años no aparece en meses la verdad que sí te lo digo sinceramente si yo conozco un montón de bandas y la verdad mis respetos sí gracias chiquis pues mira la gente el vato que nos contactó nos dijo una serie de cosas que a todos bueno yo se los paso todos los mensajes a mis compañeros y les digo que que se siente bonito eso porque dice yo estoy en Canadá y lo estoy viendo dijo y sabes que Ale dijo yo te quiero tener aquí y es algo que que pues se siente chingón porque dices tú lo estoy haciendo bien y obviamente que quede claro yo no soy personalista ni nada esto no son si yo no tuviera este equipo que tengo con mis compañeros y no no los tuviera ellos al lado yo no puedo hacer nada no y es que al final y al cabo la banda se compone por todos o sea es una producción yo más que nada chiquis te lo digo así sinceramente y sé que este podcast a lo mejor espero que se vea y tenga millones de producciones pero se lo digo con todo el corazón a los líderes yo se lo digo enfrente de ustedes y de mis compañeros nosotros sin ellos no somos nada nosotros nos debemos a ellos así que por ellos tenemos que sacar la cara buscar el mejor precio y verlos más que como tus músicos como muchos hablan y dicen no pues es que mi banda mis músicos no o sea para llegar a decir eso se requiere de muchos años de mucha inversión y al final del día nadie somos dueños de nadie sin embargo gracias a Dios que mis compañeros ellos lo están viendo yo me quito la camisa por ellos y trato de que todos los días mandar en el chat mensajes positivos de que creo en ellos confío y a pesar de todo todo la gente que nos han chorreado y tirado nosotros vamos a seguir avanzando porque esa es nuestra mentalidad pero eso es normal que la gente siempre te va a tirar ya cuando empiezan a ofenderte o hacer cositas y al final que hace la gente allá criticar o están en el lugar indicado que critiquen igual la música siempre va a ser competencia como como incluso como humanos hasta la cocina tienes competencia o sea en todo la vida es una competencia nada más que hay que saberla sobrellevar sin envidias ni nada y con el único que debemos que competir es con nosotros mismos y la verdad este la una banda para mí es como un rompecabezas o sea todos son parte de sin una piececita creciendo que el trompudo el treibolero no vino no vino el trompudo si tenemos un trompudo en la banda bueno me refiero me refiero amigos déjenme familiarizo más con esas cosas de los instrumentos el es el tamborero al tamborero ay ay yo decía que el treibolero bueno este se arma todos somos un rompecabezas pero si las banditas si les falta algún compañero un instrumento si se les nota si se les nota entonces pues si pues más que nada te digo nosotros ah si ya viste mi corrido ya lo viste ya ya yo me lo mandaste pero luego me lo quitaste ah no ya salió hace tres semanas hay que sonarlo hay que sonarlo si aviéntenselo así que amigos ahí los invito yo también a ver el corrido de Verónica Escobar lo encuentran en Youtube en iTunes en todas las plataformas TikTok Facebook Instagram Snapchat en todas las plataformas Spotify se va muy bien yo estoy muy encantada porque al final y al cabo no busco darle como una fama porque al final y al cabo es algo bien personalizado es mi vida y para mí no fue un proyecto para mí fue un sueño que por los que traigo bien colgada no traigo no, no, no no, claro no creo salió, salió cuando una mujer ah ya llegó el mesero yo creo yo creo si no traemos cash para el tipo oye ¿entremos paletas? les sumo paletas si toman a ver tu idea amigo ¿qué vemos? ¿tú en iguan en over? si hoy vamos a estar en modo tazo dorado ah este ahí viene la canción de los anexados ya vimos a los de la empresa saliendo aquí yo ya les dije esos de patrilla espiritual si gustan este yo les puedo conseguir clientes aquí tenemos uno que otro mochilas aquí todos son business más frenadas es gratis y me lo van a agradecer un día si bueno ya ya se metiendo una meme aquí nomás para que no se nos aburran hoy vi un video que me moría de risa o ayer pero lo vi que no sé que coqueto que no se que que Dios te ama y que Judas y Lucas y no se que dijo de tosa y le dio que eres un pan y tu leche y te lo viste el barro pues yo te veo hasta bien hambriado o sea no tengo hambre y tiró la mano y lo jalaron un poco si si es cierto dije ay no que malos no eso si bueno ok y luego no 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 es cierto mira Johnny Bravo así estuviera como no pero si así estuviera en el escenario ah no imagínate aquí es el escenario ah no ya me hice bolas no él en el escenario es un zapito si y aquí muy serio según él es que acabo de regresar de México también ay mi hijo también ha de tener la novia allá eh no yo yo soltero 100% hoy soltero amigos disponible acá Johnny Bravo está disponible jovenazo colágeno y acá mi amigo tiene cara que tiene como 5 si cuántas novias tienes trae ganado trae ganado por eso no dice no no le ocupa contestar ya contestó ya trae más de una tiene más de una y tú no no yo yo estoy yo estoy peleado con el amor estoy peleado con el amor y por amor si no no y que esa madre no yo estoy yo estoy solito no pero que esa madre sabe que será sabe que será yo no sé que es el amor y tú amigo tú sabes que es el amor no tú sí sabes arriba guerrero oiga arriba el ray yo sí sé yo sí sé que es el amor no es por presumir pero con mi novia gracias a Dios llevamos 6 años de relación no que pasó haz algo serio no 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 si te digo si yo yo sí sé más lo triquetearon yo no lo quiero ya lo besó el diablo aquí es puro cotorreo amigos y bueno aquí nos vamos a despedir muchas gracias sales por venir aquí espero lo sigan en sus redes sociales van a la empresa y para que vean su música para que tengan idea de quién son cómo son ya bueno dijimos que tienen 11 meses la banda pero parece de años se los juro que sí no se van a arrepentir ¿alguien quiere decir algo? mandarle más saludos a alguien ¿no? un saludo a toda la gente de Oaxaca que nos ve desde desde Oaxaca ¿no? mucha gente te querés ver y pues me da gusto pues que muchos amigos del SECAM ¿no? una escuela de música estén viendo nuestra música ¿oh sí? ¿de allá saliste amigo? de allá ¿cómo dijiste que se llama otra vez? se llama SECAM ubicado en Santa María Tlautoltepec escuela de música esa escuela ha ido a representar a ojalá ojalá que cualquier maestro ¿estudiaste tú allá? sí yo sí ojalá cualquier maestro que te introduzco en esto me haya introducido sí 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 este este esté mirando amigo pues y esté orgulloso de ti como tu madre y tu padre sí sí están muy al pendiente de la banda sí claro como la banda uy entonces de ahí nos vamos a despedir amigos nuevamente la banda la empresa ¿quieres decir algo amigo? saludos a mi mamá y mi papá que siempre me apoyan en la música ay pero quiere llorar no sí un saludo a los papás a los papás de cachorrín que son unas personas ejemplares te lo digo porque nos han apoyado bastante entonces a toda la gente no acabaría uno chiquis te lo digo de verdad porque mira hemos sido incluso ahorita tenemos una entrevista pendiente para la raza 98.3 de Indianapolis con el compañero es una rama de la ley y no hemos podido o sea no hemos no hemos todavía este concluido eso pero lo vamos a hacer entonces es mucha gente la que nos apoya a sus papás a la esposa de mi bueno su madre de mi compa Juanito este la novia si de mi compa estamos desde Guerrero nos mandan saludos de todas partes de Guanajuato Michoacán Zacatecas no se diga arriba Zacatecas eso no 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 andale ya después fíjate que yo haciendo de allá este pues yo tengo aquí desde puff no debo decir mi edad luego me da en el quemón no pues mientras tanto veintitantos tengo eso y soporte es como de 18 ah no ya voy para mi hija ahí dan para sus 15 los voy a invitar ahí si quieren venir y no hay trabajo entre febrero claro los voy a invitar para que vengan a comer claro que sí claro que sí y el platillo cuesta una hora de la banda vamos cabrón no sabemos lo pagamos no es cierto 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 no no se crean amigos ahora sí ya nos despedimos porque ahí hicimos el cuento más muy muy largo le paso el micrófono a mis compañeros y a los que no pudieron venir a mi compa Richard a Dieguito a todos mi compa David también a mi compa May a todos los que no vinieron al compa avestruz del mero Puebla a él a él sí le vamos a mandar a traer la patrulla espiritual desde México sí ya lo rehabilitamos no es cierto no saludos a mi compa no es cierto sí y pues bueno gracias y este se despiden mis compañeros también somos la empresa en la lua es el meritito más al danza en la lua que no se nos olvide saludos 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 no pues gracias por el espacio espero que no sea la primera ni la última vez que nos invitan ¿verdad? gracias gracias y saludos para todos para toda la República Mexicana si nos llegan a ver especialmente Amistado Guerrero y pues te reitero el agradecimiento por habernos invitado y gracias saludos nos vemos y sigan nuestras redes sociales a Elegante Entertainment y Verónica Escobar las chiquis vámonos wee oh bye